Porque el amor de Dios no son sentimientos humanos, por eso el Señor Jesús pide al Padre, el Espíritu Santo, para que nos ayude a amar. El Espíritu Santo ayudará al creyente con y en el fondo del corazón. Por eso Cristo suplica y pide a Dios el Espíritu, para que nos ayude a cada uno de nosotros en el ejercicio del verdadero amor cristiano. Es necesario, decimos ahora, agradecer a todos por su generosidad, especialmente en este tiempo de emergencia sanitaria. Gracias, muchísimas gracias. Pero también se ve en estos días como una competencia, ¿quién da más? Nosotros los cristianos no debemos entrar en este juego, porque el amor cristiano no necesita reconocimiento, no necesita el aplauso de los hombres. El amor cristiano que hace limosna no necesita publicidad. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Si me amas, no se lo digas a nadie. La limosna que es amor, se hace silenciosamente. La limosna que es amor, se hace silenciosamente. La limosna que es amor de Dios. La limosna que es amor, se hace silenciosamente.